El que era mi novio, y yo, pues él se tuvo que retirar de México y se fue a trabajar una temporada bastante grande a Canadá. En idas y vueltas y todo, por los costos tan altos de vivir en otro país y por querer traer más dinero y acumular, tomó un trabajo en una funeraria de gente muy rica. Allá se catalogan de ricos y pobres también en la muerte. Entonces, era una persona demasiado creyente en Dios y tomó así en las noches solamente. Él entraba en las noches a hacer la limpieza, acomodar los féretros, que todo estuviera limpio, que no hubiera nada de nada, porque al día siguiente pues llegaba gente y tenía que estar todo perfecto. Allá se usa mucho que en una pantalla de televisión donde está en esa sala de funeraria, en cada sala existe una pantalla de televisión donde están pasando videos y cuantas cosas del difunto. Se veían unas cosas así, extremadamente excéntricas, gente con una tapa de ataúd de un Ferrari y cosas así. Gente de muchos dinero. Qué locos, ajá. Sí, sí, bien locos, ¿no? Pero gente de mucho dinero, también de muchas nacionalidades y se estilaba mucho que pues veías de todo, las índoles de nacionalidades y de gente y de dinero, sí, todos de dinero. De cada ritual, de cada región del mundo, gentes asiáticas, gentes hindúes, gentes de todos lados. En una ocasión, en esa ocasión en particular, que nosotros nos sacó de quicio, es más, no tiene ninguna explicación, yo te mandé la imagen de captura. Él me dice, ¿sabes qué? Voy a tener salas llenas. Pero él también recibía los cuerpos de la morgue, las bolsas y todo, y los metían a las cámaras para que al día siguiente, conforme se fueran saliendo los féretros, ya para la sepultar o en general, entraban pues los que habían recibido. A él le tocaba recibir. Normalmente siempre tenía un compañero, pero a raíz de algunos detalles que les aparecieron ahí, les apararon la luz, los dejaron encerrados en el elevador porque era algo así muy rimbombante. Tenía varias salas de varios pisos y wow, todo muy, muy chico. Muy fresa, ¿no? Ah, sí, no, súper fresa, súper fresa, un velorio de cuarenta mil dólares, imagínate. Sí, sí. Entonces, este, el compañero cada vez que podía se tornaba, él se decía, estoy enfermo, estoy enfermo y no iba. Y no avisaba y entonces él se quedaba solo. Ese día me dice, ¿sabes qué? Voy a tener casa llena, está llena todas las salas, voy a tener demasiado trabajo. Vamos a platicar porque pues en cualquier ratito que descansaba en el lapso de la madrugada o en los días muy entradas, platicábamos, me mandaba videollamada y todo. Ese día yo me quedé dormida, no me pude despertar y si te fijas en la imagen, él me hizo varias llamadas, videollamadas y me mandó un mensaje. Tú me dices cuándo la pase, ¿eh? Ok, ya la puedes pasar. A ver, déjame la pongo. No voy a pasar el nombre ni nada, nada más voy a pasar la parte de abajo. Ok, ok, sí. Ahí está. Sí. Ok, ahí están las llamadas perdidas, una a las 8.16, otra a las 8.16. Y luego dice 31 de diciembre de 1969. Y luego llamadas perdidas y luego dice hoy, ¿verdad? Sí, pero explícame cómo, cómo. Era 7 de febrero del 2021. Ajá. Para amanecer 8 de febrero. Y se marca en el WhatsApp una llamada con la fecha 31 de diciembre de 1969. Ajá. Y la hora no coincide también. No coincide. Cuando yo me despierto al día siguiente, pues él estaba dormido porque había tenido una noche. Él trabajaba en dos lugares, pero entraba, por ejemplo, a las 11 al otro lugar y de ahí se iba al otro. Total, una loquera de horario, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo me despierto y me doy cuenta que me he quedado dormida y reviso los mensajes, veo. Y dice, ay, no sentí las videollamadas. Pero así, tronada, cuando me pienso, 31 de diciembre de 1969. Jesucristo Santo, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que se marque una fecha de 1969 y de otro? O sea, un mes, un día y un año que no había ni WhatsApp ni diseños de WhatsApp. Imagínate que uno de los que tenían ahí, de los difuntitos, era la fecha de nacimiento de uno de los difuntitos. Para allá voy, para allá voy. Ay, ok, ok. A ver, a ver, a ver, déjame. Me voy a acomodar, ¿eh? Me voy a acomodar, ¿eh? A ver, ahora sí. Sí, acomodaste. A ver. Haz de cuenta que le digo yo, ya cuando se despierta estaba yo histérica, completamente histérica. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Platícame anoche. Yo no le decía nada más que platícame qué fue lo que hiciste, qué pasó. No, tuve contratiempos, me llegaron muchos cuerpos, esto va a ser la locura toda la semana, este, están programando, este, tuve muchos problemas con un cuerpo que se estaba resistiendo demasiado, se abrió el cíper de la bolsa donde venía abierto, donde estaba la, o sea, donde vienen guardados. Y el cíper se descompuso, este, y aunque vienen en tratamiento y me empiezo a dar su explicación y todo el rollo, dice, era una persona de color, muy rico, porque aquello era algo exótico, todo lo que, lo que le iban a presentar en la sala. Y me empiezo a platicar y dice, pero no se quería ir, no se quería ir, lo tuve, tuve que ver la orden y todo para buscar el crédito porque la bolsa no se podía quedar así, abierta, aunque lo metiera a la cámara del frío. Qué loco, ajá. Y le digo, ok, ¿me puedes hacer el favor en la noche de fijarte cuál es la fecha de nacimiento? Y dice, ay, qué loca eres, ¿para qué quieres que te diga eso? Le digo, ¿te puedes fijar en los WhatsApp de anoche que me hiciste videollamada? Pues no me contesté, fíjate, fíjate en la videollamada, todas las videollamadas, revisa, y se va este hombre a revisar los mensajes y videollamadas y se va de espaldas y me dice, no, no puede ser, no, 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 no. Pero, por eso, en la noche que regreses, vas a ir a investigar la fecha de nacimiento de esa persona. Dice, ¿sabes qué? Yo hice oración porque tuve que orar por él, porque estaba indispuesto completamente. Le digo, bueno, y luego, dice, fue cediendo poco a poco, pero estaba indispuesto en una rigidez, en no poderlo mover, en no poderlo meter, en no poderlo ni acomodar siquiera. Y que las luces empezaban a parpadear, y que empezaba a haber fallas en energía eléctrica, y entonces le dijo, si no te quieres ir, no te vayas, pero déjame trabajar, y empezó, pero ahorita te acomodo y te vas a ir en paz, y empezó a orar por él. No quiso ir a trabajar esa noche, se reportó mal, no tuvo valor, habló con la secretaria y le pidió, por favor, que le pasara el listado de fechas de fallecimiento, y había fallecido de un paro cardíaco, y era la fecha de nacimiento de esa persona. ¿31 de diciembre del 69? Sí. No, vamos a terminar este programa ya. Sí. No manches, ¿es neta? O sea, tú ves, dime cómo puedes explicar esta imagen. O sea, la persona esta, el difunto, que no se quería ir, que la bolsa no se cerraba, que las luces parpadearon, que todo indicaba que no se quería, vaya, no quería que lo prepararan para su funeral. ¿La fecha de nacimiento de él es la que te apareció a ti en la videollamada de WhatsApp? Sí, ajá. No manches. Es más, estoy chinita, estoy chinita, nomás te lo estoy platicando y ya estoy chinita. No, no, Olga, te acabas de pasar de lanza, oye, con esto. Porque es que es algo que yo guardé y no me acuerdo si alguna vez te lo mandé por Facebook y no me contestaste ni nada, pero dije, ok, después, ya ahorita estaba haciendo mis cosas y me encuentro con tú en vivo y digo, aquí mero, a ver si me da tiempo. No manches. A ver si me da tiempo. Es algo inverosímil, increíble, insólito, no lo puedes, no lo ves, tú lo ves, tú lo ves. No, te pasaste, te pasaste con eso, está increíble esto, eh. Sí, o sea, no puede ser, no puede ser, para mí fue algo impresionante, fue impactante y ya hablábamos por videollamada y nomás de repente nos quedábamos callados viéndonos así como que vamos a platicar de lo mismo. No, 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 no. A ver, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a respirar. Sí, sí. Quiero preguntar a la gente que está ahorita conectada, a la gente que nos va a ver en repetición, a la gente que nos escucha a través del podcast, a todos. Hago un atento llamado. Díganme qué carambas pasó con este caso, porque yo no lo encuentro una explicación lógica de que, o sea, yo, mira, te voy a decir lo que yo creo, ¿no? Sí. Te voy a decir lo que yo creo, ahí te va, se me acaba de ocurrir una cosa, que este vato tiró una cosa como, o sea, como energía, como emanó tanta energía. Sí. Como que quiso dar a conocer de que, hey, aquí estoy yo, no me quiero ir y de alguna forma se coló la fecha esta en tu celular por la energía que estaba, o sea, el vato estaba como no quería, como lo dices tú, no quería, no quería, no quería y lanzó todo eso. Y pues sí, lanzó esa información que está muy loco, ¿eh? Y lo impactante es que si tú me dices, ah, bueno, a ver, a ver, a ver, en esa fecha no había WhatsApp, ¿cómo es posible que WhatsApp, WhatsApp me marque una fecha que no existe? A mí nunca me han pasado, nunca me han pasado. Yo creo que, es más, yo una vez mandé un mensaje a la plataforma de WhatsApp que me explicaran qué locura era esa, porque dije, no, o sea, explíquenme, por favor, díganme que no estoy loca, que ha sucedido en otras partes del mundo, que fue una falla orgánica, o algo, digan. Nunca recibí contestación para ver, yo estaría loca, ¿verdad? Pero él, es más, le dije, ¿sabes qué? La oración tiene poder y nosotros cuando entramos a un panteón tenemos que pedir permiso y cuando salimos tenemos que dejar atrás todas las energías que se mueven. Tú estás yendo a un lugar donde se manejan muchas energías y mucha resistencia de gente que no estaba preparada para irse, definitivamente. Entonces, esto sucedió y nos sucedió a nosotros y la gente va a pensar que estamos locos, pero aquí está escrito, no lo podemos manipular WhatsApp así, no se puede manipular. Imagínate, imagínate, ¿qué hubiera pasado, Olga? Que tú hubieras despertado tú en ese momento y tomaras la videollamada. Cállate yo, esa era la pregunta que le hacía a él y le decía. Imagínate. Segúrame, yo le decía, asegúrame que fuiste tú el que me llamaste, júrame que fuiste tú el que me llamaste, porque si tú me dices que tú no me llamaste, yo me voy a volver loca. Si yo contesto y me aparece otra persona, yo en ese momento me muero, me da un ataque, yo no sé, hubiera pensado que era un nuevo compañero de trabajo, pero me hubiera pensado que le pasó, porque me está llamando otro, eso, ¿no? Pero, y él decía, ya no, ya no, ya no, ya no me preguntes más cosas, porque se ponía muy tenso. Le digo, bueno, hay que pensar en lo siguiente, es importante la fe y la oración. Ay, jola. Entonces, te lo juro, 2021, 2024, ¿cuántos años tenemos? Y yo no había podido nunca contactar a nadie, porque esto es nuevo, a nadie se lo había platicado más que a mis hijos. Yo te voy a decir una cosa, Olga. Sí. En, en, en mi punto de vista, en mi top, en mi top personal. Sí. De historias de Midoscope, ya entraste en el top 10, ¿eh? Poco. Así te lo pongo, fíjate, casi ocho años transmitiendo este programa, el 16 de junio cumplimos ocho años, y tu historia, en mi punto de vista, porque obviamente los gustos de la gente son diferentes, tu historia acaba de entrar dentro del top 10 de mejores historias de aquí del programa, porque la verdad es que sí me volaste la cabeza con eso que me dijiste, y más todavía que me enseñaste lo del WhatsApp, y, o sea, todo, todo. O sea, la historia en general está muy loca, ¿eh? Sí, sí, o sea, es algo tecnológico, la tecnología no te puede mentir de esa manera. Y, o sea, es algo tecnológico, la tecnología no te puede mentir de esa manera.